¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gràcies a tu papá Que un ruro Que aunque pasé los años Nunca no vamos a olvidar Qué arreglado nos vantió Qué cariño va curó Revolando de distancia Mamo' Y el貨는yo va saber La copa no va a traer Para dosar es más grande que mi perda ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Mateo, Mateo Mateo, Mateo Mateo, Mateo Gracias por ver el video